Es el momento esperado por todos, ha llegado a la radio el gran programa Bolas y manija, bolas y manija, bolas y manija llegó Bolas y manija, bolas y manija radio, bolas y manija radio Todo el deporte junto a vos y al otro que está al lado tuyo Deportes raros, deportes convencionales, deportes de todos los lugares Datos curiosos, conclusiones conceptuales Nombres de estrellas de los 90, álbumes de figuritas Todos los datos irrelevantes del mundo deportivo mundial, están acá Bolas, 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 bolas sin manija Bolas, 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 bolas Bisa, ya Bolas, 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 bolas Buenos días, buenas noches La luz esa es medio molesta Pero bueno, y lo que hay, por ahí yo la tapo un poco Uy, quedás un halo de... ¿Y cómo se apaga? No sé, ¿ya estamos saliendo? Sí, un gran saludo También sé que nos digan si se escucha bien, podemos acercar un poquito más esto Lo que pasa es que si apagamos a luz se apaga todo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tremendo, ¿eh? Estamos probando el nuevo... ¿Esto de quién es? ¿BCM Studio? No, muy oscuro, ¿no? Sí, sí, muy oscuro Sí Ah, una para todo, digamos La tira de bombitas La tira de bombitas Sí Bueno Bueno, está bien Tendrá que ser así hoy Es algo que le des medio... No, directo Yo me puse acá como algo porque si no está enchufada en mi computadora No es Sí, de conseguí Muy guay Veo que estás traeando cripto Una prometa Sí Sí Roger Walker y... Veo que estás traeando cripto No, no me gusta ¡No! Y alguien me traeó por mí ¿Alguien te traeó cripto, por favor? Bueno Eh, tengo un... Estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire Ya no tenés nada Un venticalor Un venticalor ¡No! ¿Lograste a salir la cosa? Sí, claro Ahí sí se dice Salvo que yo te... No, no sé ¿Por qué acá? ¿Dónde digan ustedes? ¿Va a salir ahí? Después de uno nos cambiamos Qué buena esa silla ¿Por qué? Se tendría que acercar un poco ¿Sabés de qué? Es la silla de la Mujer Maravilla Claro, la rima te lo digo Es la silla del avión Es el concepto, ¿no? Porque ella se la veía No se veía la mujer Ella sí Sí, es verdad Siempre lo pensé Ahí hay un error, ¿eh? O lo de la Mujer Maravilla Yo dije, vamos La Mujer Maravilla Es el... Un yandú Que esconde la cabeza De los superhéroes Claro Con su avión invisible Con su avión invisible Claro, lo de decir invisible No, porque la hace invisible a ella Estando ella No, no la hace invisible a ella A ella la veíamos Eso sería lo normal Justamente Entonces, ¿para qué es invisible? No, no sé Es lo que estamos Y ella huele aparte Así que eso tampoco No hace ¿Tampoco la asignamos de un avión? No, bueno Una cosa La sexy es ella Disculpame Es sugerente Como decir Porque te imaginás Cosas Te imaginás todo El avión invisible No deja nada Liberado De nada Claro Claro Porque no podés decir Uy, mirá Por ahí huela Ah, claro Perdón Ahí ¿Ahí? ¿Con todas? Para que sacara No, tú antes del programa Te di un objeto No lo tenés a mano Sí, claro Ah, mirá, mirá Es el mismo objeto Que pediste Es el mismo objeto Que te digo No es el mismo Es un Está seguro Estamos bien ahí, eh Estamos bien La imagen se ve perfecta Nosotros para qué queremos más luz Sí, quedamos lindas Ya nos conocemos Ya nos conocemos No me digas que tenés Segura de Te tenés en la mano Bueno, esperá Hola, empecemos Vuelas y manijas Venémonos ¿Qué programa es? ¿Qué programa? ¿Vuelas y manijas? ¿Vuelas y manijas? ¿19? 6-19 creo La cámara me avisó 6-18 6-18 6-18 Programa 6-18 Vuelas y manijas Este lunes 15 de julio ¿No? Sí Todo correcto Un lunes Un lunes Especial Un lunes y un orgunes Sí Tenemos mucho para hablar Primero Patricio Vos lo decías Sí Tenemos un objeto En nuestras manos Que ya es una realidad Ahí se acerca El secretario El escribado Mirá lo que es eso ¿Qué es eso? Es el nuevo libro De Vuelas y manijas El octavo No se llama el octavo No Es el libro Sobre los Juegos Olímpicos Decidimos explicar Todos los deportes olímpicos Contar su historia Analizar Qué buen efecto Que está haciendo Contar Sus grandes leyendas Los grandes hitos Las curiosidades Las polémicas De cada uno De los deportes olímpicos Para empezar a palpitar La próxima nueva Justa competición Y del resto Que vendrán Los grandes hitos En el caso del fútbol Olímpico Son fáciles de reconocer Son los mayores De 23 de cada equipo Exactamente Exactamente Recuerden Tres por equipo ¿No? Recuerden Que este Domingo A las 13 horas 13 horas En Centro Cultural JJ Al 357 347 347 Si hay alguien Que viene de Francia Y que no sepa Cual es Que venga gente Argentina Y que sepa Que venga gente Cualquiera Perdón Pero tenemos Gente que participó Del libro Y sus repercusiones En Francia En Francia Pero que sabe Resultamente Que es Porque tiene Quien se lo explica Y van a poder Degustar Unas Empanadas Alguna que otra cosa No invitas Porque no las invitas No no Te van a tener que pagársela Pero Pero Te diría Que casi Le va a salir gratis ¿Por qué? Porque El libro va a estar Más barato Va a estar bastante Más barato Claro Quiero que con esa diferencia Si nos paga Un 33,33% Exactamente Solo 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 El domingo 21 Va a estar con un Precio promocional El libro Igual Igual Siempre decimos eso Queremos tener su presencia No es necesario Ni obligatorio Que compra El libro No queremos hablar De la lucha Claro Claro No necesitas Trata para comprarlo No, no, no Estamos marcado pagos Si le diría Si No es obligatorio Tampoco Pero si le diría Que si viene la presentación Queda feo no comprarlo No No, no No, no Pero hay gente que ha venido Y no puedo creer Que me conteste En serio a eso No, no Es que se cobra Lo de que se cobra También era una No, eso es en serio No, lo que Si digo en serio Es que Como es la hora de comer Si Deberían comer Aunque sea una empanada Aparte es el día Posterior al día del amigo Así que Están los puntos Y Después Porque ya nos han preguntado Del interior del país Que alejo la presentación Se podrá comprar después También en nuestra web En el mercado libre Y demás A partir del lunes 22 Exacto Perfecto Saludamos a Inés Está escuchando Entiendo que en Mendoza Junto a Santiago Y a Oscar Que estuvieron pedaleando Oscar es el hermano de Santiago Hizo una gran travesía Por nuestro país En bicicleta Mirá Y ahora Llegó a Mendoza Para ver Es espectacular Se ve muy bien Desde Mendoza Es Oscar Que nos puede confirmar Los Oscars Los Rubén Los Rubén Los Oscars Sí Está muy bien lo que decís A mí me Me generan Curiosidad Sí Tengo una pelada Con mi esposa Ella dice que es sin acento En la E Yo le digo que no Si es sin acento Es Erika Exacto Lo mismo que Rubén Sin acento Es Rubén Pero en algún punto Entiendo que si ella Quiere llamarse Erika Sin acento Claro Con Oscar Pasa que es un nombre Muy anglosajón También Entonces no va a llevar acento Por más que se diga Oscar Y Erika En algún punto también Sí Es lo mismo Más porque se diga con K Hay información Oscar Y lo manda con tilde La O Y no solo eso Con K Ah Para la Yo conozco un Oscar Mirá Yo conozco un Oscar con K Además de este Oscar Que es colombiano Que es colombiano Mirá Un saludo Pedaleo de Buenos Aires A Mendoza Oh Hermano Que cansado Inés Completa Mi abuelo se llamaba Erico Erico Arsenio Eri O Erico ¿Eh? ¿Era hermano de Martín Inés Completa? No Sin tilde Mirá Erico Pero es Erico No Erico es Eba tilde Claro Pero no sería Erika sí porque es Es Drúcula Pero antes de ser Erico El nombre masculino Sí Según Si no lleva acento Si no lleva acento Es Erico Erika Si no le pones acento Es Erika Y se viene Se viene No sé En esta semana Se viene el cumpleaños De Santiago Sí Justo el día De la puntuación 50 Además redondo Qué puntería Hermano Porque Santiago Como nos ha dicho Alguna vez Jorge Y de verdad Es San Diego Claro Y también Es San Tiago Con TH Que también es San Jaime Claro Porque Diego Tiago Diego Jaco Iago Jacobo Jacobo Son sinónimo Son el mismo nombre Son el mismo nombre Vienen del mismo lado El mismo nombre Son el mismo nombre Perfecto Bueno hay que decir además Quién es el responsable De que este libro Se ve así de lindo La belleza La que es la diseñadora Y como lo dijimos La vez pasada No solo diseñó La tapa del libro Sino la tapa del disco Sí Que no es igual No es igual Es parecida Es parecida De la tapa del disco No la vi Yo la tapa del disco No la vi No la vi La secretaria Esta es la secretaria La invitada Hay problemas que hay en el estudio Esta es la invitada No se va a hacer El catering Llegó el catering Llegó el catering Porque hay un disco Mira Hay un disco Homenaje a los Juegos Olímpicos Vamos a decir algo Ya está En el Éter del Nuestros fans lo pueden escuchar Tranquilamente Porque ya saben Dónde ir a buscarlo Pero será presentado Como corresponde También el día Domingo 21 Ya está y no está Ya está y no está Porque se puede Se puede seguir agrandando Sí Y aquí canto Se puede ir Ya que Se toquen Puede ser que se toquen Canciones en vivo Es una posibilidad Que estamos Creo que no se están Combinando Yo tengo muchas ganas De cantar mi canción en vivo Marcos hizo La música de tu nación Sí Puede ser cualquiera Es bueno saberla Igual No puede ser cualquiera Mirá Voy a probar esto Que nos está Una paquita La chica del catering Mirá Son pajaritos Para el verja ¿Qué pajarito querés? Yo voy a agarrarme Un pajarito verde No Bueno Empezando con el programa Más o menos Estamos al aire Y pasa el tiempo Uy me olvide Hoy es programa exclusivo Copa América No Hay muchas finales De las que hablar Porque fue el super domingo Pero Una cosa de loco Fue el domingo De las semifinales ¿No? Porque querés que corramos Claro No hay problema Por otro lado Quiero Lo hice público En el chat Interno nuestro Lo quiero hacer público Públicamente Porque yo me la banco Con vergüenza Pero me la banco Inche por Inglaterra En la semifinal Contra Francia Inche por Inglaterra En la final Contra España Como toda persona Debe Así que fue Fue el El domingo De las semifinales Para la finalísima ¿No? Si señor No se sabe todavía De donde se va a jugar Si ustedes ven esos Slip bait ¿Se llama? Slip bait Slip bait Que dicen ¿Dónde se jugará? Bueno No sabré Ni cuándo exactamente Pero supone junio Julio El año Iba a decir Perdón ¿Cómo? ¿Cuándo? Se supone Julio Julio El año Que viene ¿Cómo? El año Que viene Esa es la única parte Que va a confirmar Mayo 2035 Y después viene El mundial De clubes Claro Porque junio Julio Es el mundial De clubes Es un quilombo Puede ser mayo Abril Pero hoy Escuché que por contrato Debe jugarse en Europa Cualquiera Ah El contrato Está para romperse Sí No Iba a decir Mejor que por inglés Que los jugadores Que Fue tremendo ¿Vis que lo tienen a Brendan Hunt? No De nombre Pero no Yo no Ahora lo van a tener Es el Ah, sí El co-equiper De Ted Lasso Sí, claro, claro El ayudante De Ted Lasso En la serie Que le gusta El fútbol En la realidad ¿Viste? Coachmer Exacto Es el que Introdujo Justamente A Jason Sudeikis Al fútbol Exactamente Porque ellos Eran Parte de un grupo De Humorístico De improvisación Que hacía Temporada En Amsterdam Y como tenían Muchos tiempos muertos En el medio Le enseñaban a jugar al FIFA Y ellos empezó A hacer Que se interesaron Al fútbol De hecho Ahora voy a El con un espectáculo Lo sigo en Instagram Primero se puso La camiseta de Brasil Y fue al estadio Empató con Costa Rica No le pongo Después se puso La de Estados Unidos Está bien Eso es más esperable Contra Uruguay Quedó fuerte Y después se puso Otra más Que Ah, la de Holanda Se puso Contra Inglaterra Contra Inglaterra Una piedra Total Total No También le eché Por Inglaterra Cuando jugó Contra la O sea Le echaste siempre Por Inglaterra Sí Era lo menos malo Me parecía Para echar Para echar Pero en respecto A qué No me gusta España No soporto ¿En qué sentido? Me cae mal La fanaticada No como le decís La afición La afición La afición inglesa Te cae bien No Pero Menos mal Claro, viste que a veces uno El mal Menor Pero ¿Cómo va a ser? Tiene que ser campeón Inglaterra Que no tiene títulos En los últimos 60 años Ese es el chiste Inglaterra No tiene títulos a color No tiene títulos a color A mí me gusta No habíamos pisado la luna Igual uno siempre busca Y es que ustedes creen Que pisamos la luna Lo mismo dirían Los antiartentinos En el último mundial Hace mil años Sí Lo dijeron Seguramente sí Yo como No les quiero Desear al prójimo Lo que no me deseo A mí mismo Pincho por Inglaterra Pero le deseamos A España que perdiera Y si no No Yo lo siento Como un prójimo Es un prójimo Claro, ya está Pero Yo A mí me costó Porque Claro España fútbol Tengo una Claro Está bien Hinchar por España fútbol No Con España juego Tengo una predilección Con España Concepto fútbol Tengo un odio Sí Ah Odio A la selección española Sí, yo concuerdo ¿En qué sentido? ¿Por qué? Quiero que pierdan siempre Ah Salvo cuando juegan con Inglaterra O sea, me están dando la razón a mí No Pero jugaba con Inglaterra Ah Y entonces valoré Valoré Estuve pensando una tarde No, no, es que uno busca excusas Para que el partido No sea un don nadie Y dice Vuelve el partido con un poco más de interés Y después voy a decir algo Voy a introducir un debate Que introduzco una vez por año No Y dije Dije bueno Está eso Primero Me gustaría jugándote a Inglaterra La finalísima Sí Pero para que hay que ganar la Colombia Dije Me dije Y hay que ganar la Inglaterra también Después Y después hay que ganar la Inglaterra Excusas Para sentir que influyó en el juego Bueno Humahu Humahu ganó la Copa América Yo no les conté Ayer Ya les conté Ellos dos Un momento De nervio De desesperación Pero de regocijo Porque creías que la perdías En lugar de ganarlo Cuento rap muy rápidamente Estaba en la cama Mirando el partido Tapado Todo Perfecto La tele puesta en canal En Telefe Estaba Tele hacía un montón Porque Empezó a la ¿Qué pasa? Mi conversor Está seteado Que si a las dos horas Vos no tocas ningún botón No Cambiaste un canal O subiste volumen Se apaga Te avisa que se apaga Que se me avisó 15 segundos Me apago Tocale un botón Hacé algo macho Te moriste Subo un toque el volumen Subo Anda Cambio el canal No anda No anda Se va a apagar Y el adecuado Se tilda Digo Ah bueno No se apagó De repente Sube volumen baja Cambia el canal Por el punto Se apaga Lateral para Colombia Justo bien Digo Ya veo que ahora No creo en esas cosas Pero digo Ya veo que ahora Se fue el coloque Y lo perdí yo Es el bien responsable Sí Esto también Trato de que Aún si no crees No había manera De reanimarlo Todo esto en Todo habrá durado Un día y medio ¿Qué le hiciste de RSP? RSP Perdón Para ponerme RSP Para ponerme un poquito Más en ti ¿Cuántos minutos iba? Ya estás enterado Digo Tengo que ya Ir a mirar el partido Al living Que está Cuatro metros Agarro el control Remoto Prendo Y veo la red Muy bien Lo hice yo Sí No lo vi Pero lo viste Pero bueno Después viste Porque además Un partido Que no se queda Hasta las 3 de la mañana Pero si llegaba A ser el gol De Colombia No me lo perdonan No se lo apretaba A usted Ni un pedo Podés ver El vaso lleno El vaso vacío Porque podés decir Que lo ganaste Porque soy Jetta Y no hacían gol Y no lo estás mirando No necesitaron Ese sacrificio Pero ya lo hice Caloni Yo lo veo Medio lleno Ese es el sacrificio Que hizo Messi saliendo Para que el equipo ganara Y Maradona Muriéndose ¿No? Y empezó a ganar Messi Argentina Se la jugó ahí Porque Un especialista En nuestro grupo Dijo Que eso iba a afectar Negativamente al grupo Y yo pensé No Porque el grupo Lo ve llorando Va a sacar Porque se ve Porque se ven las pantallas Las pantallas gigantes Y hizo Messi medio Que lloraba Y miraba A ver A ver A ver A parte seguro Montiel cuando pasara Lo ve a Johnny Y le iba diciendo a los otros ¿Quién no? Sí, Messi está llorando ¿Quién no se ha mirado Al espejo cuando llora? Claro En algún momento De la juventud Del romanticismo Pero además Y el espejo de Messi Es una pantalla gigante Sí Pero además Viste que En el momento En que Que enfocan La cara De consternación En que Sora Messi Se transformó En su propia caricatura Es como lo caricaturizan A Messi Los cúmulos hundidos Cuando termina el partido En un momento Se mira Y se ríe Y es la caricatura De él Con la suerte Muy bien A tanto porque Argentina salió Campeón de algo ¿No? Campeón de América De nuevo Y por primera vez En la historia Un equipo Sale campeón de América Del mundo Y de América Exacto Primera Ah mira Yo lo que les quiero decir Ya que hablábamos De Inglaterra Y de la finalísima Perdón Y no sé si Pasó en un Sí España España lo hizo España La finalísima Es La que va a decretar El mejor de la historia Sí Lo tiro así Inglaterra Es clásico Para nosotros Ellos no se enteran Que es clásico No tienen No tienen Porque ellos La rivalidad Esa que tenemos Con Inglaterra Que es miramente Contra un equipo Colonialista De un país colonialista Lo tiene contra todo el mundo Claro Contra qué Quizá grande lo tiene Con Brasil No Con Uruguay Menos Con Chile Ni hablar A Uruguay lo crearon Lo inventaron No O sea Puede ser una rivalidad Por grande Contra España Pero no por Por la pica clásico Que nosotros Le Le La mano De Maradona Ahí Realzó un poco Pero sí Es una rivalidad Por un partido En particular Pero creo que Más de nuestro lado Que 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 Desde el de ellos Hoy vi un video Muy Esclarecedor Divertido Y Final Que es La mil ¿Cómo se llama el video? La mil chamal No La mil chamal La mil chamal La mil La mil chamal Bueno En el 2022 Cuando España Queda afuera Con Marruecos Él estaba Muestran eso En el video Está En el vestuario Con sus No sé quiénes son Compañeros del colegio O compañeros De Barça Él con la remera De Marruecos Marruecos Besándosela Y cargándola a todos Porque Marruecos Había dejado afuera Hace Dos años Y Un año Impresionante Muy bien Me encantó Bueno Igual es español ¿Se puede quedar Samuchito? Tenemos todo claro De eso Sí Es español Por opción Este es de Cheddar y Lomito Sí Porque vivió Vos peintiuno de esos Yo vivió Es español Nación España Con Martín No importa nacer en España Para ser español Está bien Pero nacer en España ¿Quién lo habías pedido? Los que putean Por redes Los pachos Que putean Y los negros Que vienen Y los putean A ellos A él Y a William Son gente De nación España Sí Ese es el punto Claro Por eso Ahora sí Se diga lo tuyo Jorge No, no, no Se diga lo tuyo Yo prometí Que ibas a hacer Un informe Sí La informe La naranja Por favor La vida La naranja ¿Qué hijo? ¿Qué maldía Se diga Lo que se come La naranja Que no sea Solo Es en un saldo Ananá Berenjena Huevo Que es el clásico Huevo De mierda Es el clásico De mierda Acá Te paso el huevo También Y el de berenjena Me pareció interesante Esperando que sea En esta beche Y berenjena Creo que es esto Ah no Aceituna negra ¿Quién pidió? El nene No Mira justo El que Bien tocado Con cualquier De mierda Hago en esto Hago en esto Hago en esto Hago en esto No voy a agarrar uno Para mí Hago en esto Roquefort Con No es que Ah no Esto no es Roquefort Si está mal Es el mío No Es el de pollo y clema De High No El de pollo y clema De High Está más abajo Ese sería berenjena No Qué problema Bueno Muy bueno Además de esas dos finales Semifinales Tienes un vaso de papel Para apoyarlo Sí Realmente Te lo guardo Te lo guardo Jugá grande En el medio No se va a ir Para Manosel Lo vas a apoyar Tanto en el grupo Como en la vida Acá está berenjena Angelante perdió 2 a 1 Con el 2 Sin No pasa Tal vez no se perdió Porque Algo lo siguió Y dijo Creo que no dijo Que perdió No no Dijo que había más goles En los días Atlanta Quiero agarrar Quiero agarrar Uno Pero mirá Que me va a hacer todo Acá El otro de Anana Y otro La vergüenza Dios De la cual nadie habla La vergüenza de hoy ¿Qué pasó hoy? No sé Fue un equipo Que perdió 5 a 2 Gana Y con fortuna Düsseldorf ¿Qué contexto? Una mitosa Gracias Un equipo bastante Quiero decir Algo Que no dije Y que Me avergonzaba El equipo de Frankfurt Una dulce Que me avergonzaba de esto Pero ahora que vos confesaste Lo de la Ocupa América Tengo que decir Que no vi el gol de Atlanta Porque me calenté Y lo saqué antes Llevan 92 minutos A 0 92 En el 90 más 4 Después vieron Twitter La red social Y un tweet de Atlanta En X En X Que le ha decidido Que pone gol X Y ya terminó Fortuna Düsseldorf De esas ciudades De Düsseldorf Düsseldorf Que hermanas de no sé quién De Hamburgo Y Exacto Hansianas Ah De la liga de Hans Yo no estaba Cuando ustedes hicieron ese programa Lo escuché en mi periodo Y me desesperé Porque estoy Relacionado Con laboratorios De una ciudad Hansiática Un sitio espectacular Exacto Como Y también que Ahí justo Ustedes nombraron Hansa Re Nombraron Hansa Hansa Rostock Igual hay un equipo Para montar Claro Y también hay Que Hansa Records El sello que edita Por ejemplo The Twins Y otros grupos Alemanes Hospital Sí Hansa School Hansa School Panadería Hansa Sí No porque está Hansa Fútbol Club Sí Vida social En todos los niveles ¿Vieron el Gol de Rado Por Ferro Que está dando vuelta? No No se sabe Si es Más esperonante El pife del arquero O el pife del delantero Que O mira todo lo que Lo lindo del fútbol Che Pero hubo más finales Eso es lo que quería decir A finales de Ah no vi todo Todo Años que no veía todo De eso Es difícil eh Pero lo viste todo Ayudado por Que fue una paliza Es muy probable Por lo menos en cuanto a resultados Porque no vi nada Era una paliza En todo sentido Contárnoslo Suena raro decirle paliza Cuando pierdo El más grande de todos los tiempos Para muchos Pero perdió por paliza Pero perdió medio por paliza Para mí por paliza Alcaraz Le ganó 6-2 6-3 7-5 7-6 7-6 Claro Fue un tie-break Ahora Si Alcaraz Dentro de 20 años Sí Hay un consenso en que Es el más grande del historio Sí Ya es el más grande del historio No sé Solo que no lo sabíamos No Bueno ¿Cuándo empieza a ser El más grande del historio? No Ya es el que va a ser El más grande del historio Claro El que va a ser Pero no es No lo sabemos Pero todavía no lo es Muy poco veces Porque el más grande del historio Tal vez no haya nacido Bueno Tú también estabas dando la razón Y entonces Ah bueno Muy buena idea Este Whiplier ¿Dónde estamos hablando? Sí ¿Primer game? ¿A quién le ganó Alcaraz? Ah Dios Muy bien ¿Lo viste bien? Sí El Sergi Acetable Nole En el primer Game Puedo ocurrir un error Pero fue muy largo Sacó Nole Duró mucho Y creo que ya quebró Alcaraz En ese primero Y después el partido Fue muy Beneficioso Para Alcaraz Favorable Fue varias veces Y Lo llevó bastante bien En el último Y el tercero Parecía pechar Tuvo tres Mad points En un 0-40 A favor de él Lo remontó Nole Pero ganó él Ganó Nole Ganó él Con el Tiger X Pierde Muy bien Ocho Pelotas seguidas Pierde ahí ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Recordé? 0-40 Le queda No un smash Pero sí Un drive Fácil Como para definirlo Y un espectador Lista ¡Vamos! Antes de que le pegue La tiró un metro afuera Y de ahí más de robo Que bueno ¿Ya fue ejecutado En la plaza pública El espectador? No porque Terminó ganando el Carac Pero creo que si no Era probar Porque fuera de juego Lo desconcentró muchísimo Pero volvió ¿Por qué aceptamos Ese deporte De hombre de cristal? Es indignante No, para mí es indignante Pero es lo que pasó Yo no dije que estuvo mal o bien Digo que lo que pasó Fue que le gritó Y el tipo se ¿Vos jugás de dos En Almirante Brown? ¿Te acercás A la línea de Cal Y está A la hinchada Linear Por ejemplo Gritan de todo ¿Cuál es punto A la hinchada linear? Son cuatro Punto a la hinchada linear Debe ser así todo Igual hay gente Que no ha podido ser Futbolista profesional Por esos motivos Pero bueno Los que llegan Como los que Deben ir a estar preparados Para eso Pero no quiere decir Que Igual la hinchada linear De hacer toda emotiva Esa cosa del humor Ahí Claro Más ganudo Está dibujada También esa hinchada Esa buena Quiero decir Frank Me checa Mi mensaje está Eso dijo Hay tipos Que no lograron Llegar a primera Justamente por los gritos Sí Pero Los que llegan Están preparados No lo están los tristes Igual yo creo que Si Que Al haber Tanto Público Y tanto bullicio En un partido de fútbol No se nota Pero si hubiese silencio Y ponen un penal Te gritan algo Seguramente Lo desconcertado Claro Yo le entiendo Un poco más Que desconcertado Cuando es una jugada Así rápida Donde estás yendo Un smash O una pelota rápida Porque si En un penal Ya estás parado Tenés otra preparación Bueno ¿Puedo preguntarle algo? Sí Pero por supuesto Me preguntaste Acá me pregunté Listo ya está ¿Por qué estaría mal Que se hace el ATP De Buenos Aires Y todos Están cantando Y en silencio Por favor No hay de silencio Nada Para mí no sé Que más Son las reglas Del deporte ¿Son las reglas? ¿Están en el reglamento? Sí ¿Cómo el reglamento Lo va a incluir al público? Lo intuye Pero solo como En la compra de Y se permite Los cantos Todo Pero Al momento De jugarse el punto Piden silencio Y está como Estipulado Hay una serie De sanciones Si el público No se comporta bien Etcé Pero además Se repite un punto Si un pájaro Cruza volando En la cancha O si una pluma Cae desde el techo O sea Es como ¿Qué es que el público No se repite Si no sé No respete Lo En fin Está en silencio Estamos de acuerdo En que Es excesivo El celo Que tienen Para Para guardar silencio En ajedrez En ajedrez Tampoco No se puede ¿Por qué no? Hinchas Porque no se puede Estar mal visto Más hinchas A los partidos de ajedrez ¿Lo viste vos? Serán tus Simpatizantes ¿Sí? Sos simpatizantes A colitos Sí Yo hablando de tenis Sosios caracterizados Sí Quería Quería mencionar Que para muchos Mejor de la historia Raja Nadal Va a volver a jugar En el patio de su casa Pronto Va a dejar de ser Metafórico esto Pero Va a jugar En los Juegos Olímpicos En Roland Garros Que van a jugar En los Juegos Olímpicos De tenis ¿Qué mixto? Va a jugar ¿Qué mixto? ¿Por qué no? Va a jugar las dos No mixto Mixto de Singles y dobles Singles y dobles De varones De varones Singles de varones Y dobles de varones Pareciera ¿Sí? Así que vamos a verlo Quizás El de Last Dance Sabe que Argentina No lleva A su mejor jugador De todos No lo lleva Al número uno Del mundo Porque si Creo que el resultado Se le ocurre No llevar Hay una polémica Ahí Que es Alguno Incluso ha dicho Que lleva Solo jugadores Representados Por Zabaleta Exactamente Está desmitido Por el capitán Por Y ser monstruo Desmitido por el capitán Es toda casualidad Y La explicación Que da Es lógica Y puede ser Avalada Y sostenida Por muchos Lo que dice Es lo siguiente Y que se le ha explicado El mismo jugador Que es un jugador No sé si estuvo De acuerdo o no Pero lo entendió Ceballos juega Con un español Todo el año Y hay una pareja Ya conformada Que juega el circuito Bastante bien No es la número uno Del mundo Pero juegan Todo el año juntos Y él decidió Llevar a esa pareja Armada Para jugar El doble Y Ceballos No juega Single Al nivel que juega A doble Entonces Bueno Llevo a la pareja Y lamentablemente Llevo dos singlitas Que son mejores que vos Entonces Él no puede llevar No está tan mal Pero suena raro Prescindir del número uno O dos del mundo En una especialidad Tremendo Tremendo ¿El tiempo le hará Al Garzón o no? Probablemente no Probablemente no ¿Salvo que va en la Mecha de oro? No Casi imposible Si ganan La de bronce Bien Claro Si ganan la de oro Le podés decir Pero con Ceballos Ganás la de oro 6-0-6-6 Acá quien tiene sufrir Contra la Está bien Que Sí Está bien Está bien ¿Qué qué? Está bien El fútbol también Ah ya te respondiste Sí Pero Francisco Sí Vos que sos Un gran seguidor De esa disciplina Sí ¿Qué pasó Van tú de France? No sé No tengo idea Uy Así que hay que averiguar Hay que averiguar ¿Terminó? No sé Sí Cuánto más horas Mientras podemos ¿Qué pasó? Hablar un poquito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hablar un poquito De la final El análisis De la final Sobre todo El análisis Quiero La palabra de ustedes Sobre ¿Qué está pasando? ¿Qué está queriendo hacer Estados Unidos Con nuestro soccer? ¡Ay! ¡Qué polémica! ¡Qué tremendo! ¿Qué? ¿Cuánto más Tenemos que aguantar? La otra Copa América Fue ahí también ¿No? Sí No había estado tan mal Sí Igual ¿Sí? Yo no recuerdo ¿Hubo? ¿Hubo? ¿El tiempo de hoy? No ¿El quilombo de la...? No Eso no Para empezar que no hubo El tiempo de juego Dice For the first ever Entretiempo Un show Para mí hubo Let's get ready to rap Que también fue El tiempo disco Te va a decir Para por primera vez En la historia De la Copa América Un show del entretiempo Yo estoy con Jorge Pero para mí había habido No, no, no Un mal de 15 minutos No, no Sí, porque salió tarde De escalón Y por ahí Que en realidad Yo dije En el medio Yo de Shakira A los 15 clavados Escalón Y tendría que haber entrado Con los jugadores Claro Bueno, ¿cómo? No, no quiero que me sancionen No, ¿por qué? No, porque se vuelven a bailar Y se suman a la coreografía Perdón, el Tour de France Termina el 21 El domingo Ah Qué bárbaro No, porque Tuvo muchas cosas Esta Copa Esos estadios La pelota picaba Para cualquier lado ¿Por qué no les dieron Cancha de fútbol? Las tenían alquiladas Para otra cosa Pero vieron que Porque decían jugando Que jugó a la final Un recitando diante Además me decían Que es de las canchas Más chicas De fútbol africano De todos los Estados Unidos No sé por qué En cuanto a la A la capacidad No, igual en cuanto a tamaño De las canchas Las canchas Eran todas Fueron Digamos Medio que se Torció el reglamento Al límite Como para que Fueran reglamentarias Porque estaban muy al límite Eran reglamentarias En cuanto a lo que pide la FIFA No eran reglamentarias En cuanto a lo que pide En el ancho La Copa América Y ahí cambió Y lo puso como FIFA Como FIFA, claro FIFA a nivel Partido cualquiera No, FIFA a nivel mundial Claro, claro Pero a nivel mundial Normalmente se juega en cancha Más Sí, seguro Porque creo que es Cuatro metros menos 75 tenía que tener Y tenía 70 Dos metros por lado Y se notaba En la línea De la vida grande Se notaba No, pero aparte Los jugadores No notaban mucho Claro, bueno Digo, visualmente Para los que ven Les tirarás de las orejas A los Yankees Para el Mundial Bueno Igual Entiendo que Perdón En el Mundial No se juega en esas canchas Se juega en las canchas De fútbol Es lo que habían dicho Bueno ¿Qué opinan del show de Shakira? Malísimo Malísimo Hizo playback Sí Hizo playback No, habló en inglés Eso Cantó en inglés Cantó y habló en inglés ¿Cómo vas a hacer eso? Lo único que dijo en español Fue ¿A dónde está el club O en argentino? Vamos a Colombia Vamos a Colombia Después Había más Un producto de ventilación Estaba en Colombia Hubo unos lobos O algo así Que eran como De mentira ¿No? Como estaban sobre Ah, todo De inteligencia artificial Me estaba en la pantalla Pero Berreta Era un videojuego De 1995 Sí Era como A veces dicen que En la Cavady En la Pro Cavady League Son medio estruchos En las animaciones Y a mil veces mejor que eso Sí, eran horribles Yo vi un hilo Explicando un poco Por qué Esto pasa ¿Por qué se termina Jugando todo en Estados Unidos? ¿Alguien lo vio? ¿Lo saben? No, contanos No Resulta que Esta es una forma De Lavarse las manos Sin pagarse otros favores Allá por 2010 2011 Se iba a elegir La sede del mundial 2018 Estados Unidos Se postula Hay una Y antes de elegirse Dicen Nos bajamos Nos postulamos Para el 2022 Y cuando Van a elegir Las sedes Por primera vez En la historia En un solo congreso Se eligen Dos sedes a la vez Y se elige Rusia 2018 Y Qatar 2022 Para ese entonces Ya había una Una Comisión investigadora De Fiscal En Estados Unidos Investigando A ciertos Vigentes De Conmebol De FIFA El investigador Dice Son intocables Me bajo Porque no voy a poder Hacer nada Y agarra el guante La directora Del FBI De ese momento Y empieza a investigar Y salta El FIFA Con un par De Soplones Arrepentidos Esa figura Por la cual Los condena Por menos Asume Infantino Un par de años Después Y dice Bueno Tenemos que estar bien Con los Yankees Bueno Van a Expresar Todo Y le dan Copa América Centenario Mundial de clubes Mundial Copa América Mundial del club También va a ser ahí Mundial del club Del año que viene El Mundial grande Bielsa lo dijo En otras palabras Sí, sí, sí ¿Qué opinan De lo que dijo Bielsa Y cómo lo dijo? Porque recuperó La vista Era que El ciego Bielsa Ajá Y de golpe Lo dijo bien Y mal a la vez Me gustó Lo que dijo No entiendo La metáfora Porque siempre Está así Sí, sí, sí Le dan Pero levantó Y habló Parece que la esposa Le te ha indicado Que mire a la gente A la cara No le da bola No le da bola Pero cada tanto Sobre que le sale Yo ratifico Lo que pasa Siempre con Bielsa Es un gran declarante Concuerdo con muchas cosas De lo que dicen No me gustan Un jugador de sus equipos Ni las decisiones Que toma Para formarlos O sea Debería ser político No Entrenador de fútbol Es lo que es Que No me pasa como vos Que lo querés tanto Es el Silvio Rodríguez Mío De la música En el fútbol O sea A mí me parece Con quien coincido mucho Me parece una Persona maravillosa Y eso Pero que A mí me gusta Otra música Dame Dame ni mor Claro A mí me pasa con Lali Eso El Dispósito ¿En qué sentido? Me cae muy bien Me gustaría Que me guste su música Y no me gusta Ah mira No he escuchado tanto Pero me cae muy bien En Lali también Hay comentarios Llegó gente Sí Dice Elbardo Saludos 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 De América No 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 Me gusta este estudio Le mando un gran abrazo Le mando un gran abrazo Dos para el mainstream Que empezaron a revelarse Interesantes Allí Sí Y él lo dijo Bueno Tengo algunas preguntas Justamente Justamente Porque él sí Me ha escuchado Ha tomado nota Y luego ha visto Lo que ha pasado En los partidos Y ha dicho Esto lo dijo Jorge El tema estival Perdón Porque hace 100 Cada uno que aparece Conoció La predecesis Y bueno Humahu A mí Un poco de De celo Cuando Miguel Simón Dijo que Jorge Es el Turco Que Jorge Es la persona Argentina Que más sabe De fútbol Turco Dije Pará Yo salí tercero En la polla Y Jorge salió Vigésimo Hermano Yo le saqué 20 minutos Pará 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 20 minutos Sí Vos trae la banda No Pasosada Bien Pero hay que Hay que Admitir Que Jorge Sabe mucho Del ascenso De inferiores No De primera edición No sé si sabe Mucho más De nosotros Y de todo En el ascenso Y sobre todo En el ascenso Profundo Claro Sí Yo no di cuenta Que Yo no juego Al prode Yo juego A la justicia Yo juego No A lo que vos Quieres que No Yo juego A Es el motivo Porque Juan Francisco No juega A los prode No sabe Juan y él tiene que pronosticar Jorge tampoco sabe cuál pero fue igual gracias que me dieron el té quería volver al debate que tenía pendiente inicial cuando uno se decidía entre España y Inglaterra que es algo que uno tiene que hacer en todos los partidos entonces vuelve el debate que siempre planteo, que el público se renueva y quizás nosotros también es imposible ser árbitro y mirá, acá tengo un resultado es mentira uno toma partido, siempre hay jugadores que te caen mejor que otros pero pero el buen árbitro deja todo eso de lado y hay una cosa que es imposible ahí si es imposible cuando uno sabe que se mandó uno o que no está siendo muy justo con uno y tira el la ley esa de compensación es casi inevitable el árbitro tiene que lograr un equilibrio entre querer quedar en el equipo menos poderoso si no es hincha del otro y que entonces tener eso que lo tiene para ese equipo y que saber que sus intereses personales coinciden con quedar en el equipo más poderoso o sea, ahí lo equilibra si, si, si si, totalmente algo iba a decir no, te iba a decir eso Frank que hubo mucha gente en mis chats que no lograban definirse porque luchar en Inglaterra fue muy difícil me costó mucho yo necesito querer que uno de los dos mínimamente como vosotros sabías no es que estaba me puse la de Inglaterra y pero si linchaste por Inglaterra todos los partidos no me linché no es que estaba Inglaterra bueno, es la peor situación por ejemplo cuando nos ha pasado hace poco incluso un Real Madrid Bayern Múnich y cree que caiga una bomba en el estado no 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 Real Madrid porque nos robó con un gol de plancha en la cara de un defensor una interconvincia pero el Real Madrid nos robó a todos como se de sumar pero le atendimos al Real Madrid así que de alguna manera igual una estadística y el tranquilo cada vez me hace el de pollo pollo y a la crema este es el de pollo a la crema es una maravilla quedaba uno solo por eso yo iba a agarrar cinco esta es mi aceitura ¿no? sí está complicada tengo una estadística para compartir con ustedes perdón sí no se dice pero es este claro acá está totalmente contundente se habla mucho quizá demasiado de los campeonatos mundiales que tienen los países la polémica con Uruguay y sus dos estrellas de más yo pedí lo que Ford y Jamón debe ser sí es eso perfecto cuántas cupadas américas se estaba disputando la primacía entre Argentina y Uruguay ya Argentina es el mejor pero ¿qué importa en el fútbol? toda la historia se cuenta en los partidos de Escocia no si miramos los últimos 50 años por decir así Argentina es el mejor país del fútbol del mundo tiene más mundiales que Brasil igual si mirás todo también tiene más copas que todos claro si son más copas que den sin valorizar más las mundiales claro mundiales Copa América y finalismo no bueno pero tiene más mundiales que Brasil los últimos 50 años o sea que Brasil sigue viviendo tiene un recuerdo muy lejano ya no no si acá tenemos 3 pero bueno ganó revalido 1 en el 2002 que ya son 2 años pero yo 2 2 2 2 2 2 2 pero yo si creo que hay que uno es hinchado en un equipo o en el caso de un país toda la historia hay que tomar a lo último lo que te importa porque ¿dónde haces el corte? ¿dónde haces el corte? sí igual a mí me interesaba entender a veces me resulta difícil racionalmente entender qué es la historia qué es el peso de la caseta el suceso de los hechos sí sí Dave Hoffman pero no hablaba de la selección de la selección de la Argentina no hablaba dijo este porque uno dice el peso de la historia y la verdad que muchas veces la gente lo dice como algo místico y no para a contrastarlo bueno a ver pero estos son estas 11 personas y estos son estos otros 11 ¿no? como sea racionalmente no tendría sentido claro hay que creer y mucho en eso hay y ¿por qué? porque yo pero traté de encontrar dónde está lo racional lo racional pues vos podés decir un jugador no sé Molina no tenía nada que ver con Klaus Molina no tenía nada que ver con Klaus ni con Monter de la primera ¿no? y entonces James Rodríguez pinta la cámara ambos están tan vírgenes de Copa América pero psicológicamente claro eso es eso es porque psicológicamente y es más por una presión negativa que tiene el de Colombia yo lo que pensaba era esto el de Colombia está dice lo atendieron siempre única vez que nosotros podemos llegar a esto si vamos ganando esto un montón de veces han ganado quiere decir que generalmente analizándolo como un científico ¿no? si yo fuera un jugador colombiano que a veces el científico diría y tenemos la probabilidad es toda la de perder y si justo vamos ganando igual tengo un montón de miedo de que justamente o sea no es la inexperiencia de esa persona no, no es todo es lo que pesa psicológicamente y es que los procesos históricos exitosos generan mejores condiciones de generación justamente otros procesos dos y el equipo también más grande más allá de lo económico digo ¿no? porque por ahí lo económico entre los países no lo puedes comprar pero sí si vos tenés un proceso de equipo generan más claro generan más jugadores generan más presencia por eso yo pensaba que esta final hubiese sido más difícil aunque por ahí no es tan bueno como equipo contra Uruguay contra Uruguay yo estoy seguro que tiene 15 comas a medio y por cómo juega por el estilo de juego más allá de que Colombia jugó realmente muy bien especialmente al principio del partido igual la Argentina para mí tiene un plus de su historia sobre todo contra Colombia porque esa historia también hace que sea más poderoso institucionalmente o políticamente hablando por un lado y además tiene determinados jugadores que eso sí no se tiene con la historia porque la tradición ayer cuando Messi se va lesionado se hizo un silencio en la cancha como si se iba lesionado el 4 de Colombia por ahí hasta lo puteaban los argentinos yo Costa ayer vi el vaso medio lleno yo también yo también porque no estaba estaba en otro ritmo el partido y aparte ya estaba estaba mal pero ya antes de lastimarse estaba en un ritmo en una masa ya menos a lo que pedía el partido Messi sabe que te puede inventar igual también y la segunda cosa sabía que el grupo ya podía y era como la consolidación para bien de que las mismas para Messi yo pensé esto si ganamos a él lo va a poner muy bien también ver eso a Scaloni a los demás todos van a decir ah mirá aparte le recuerdo algo Argentina sin Messi de Scaloni nunca perdió mirá todos los partidos que tuvo que jugar sin Messi por lesión por exclusión por lesión o lo que sea que no estaba convocado y la segunda cosa que me pareció más increíble todavía que tiene que ver con también ese equipo histórico que tiene jugadores que son leyendas como Di María Di María cuando sale de la cancha parecía un partido homenaje o sea faltaban 3 minutos para terminar nadie la apuró 4 minutos salen uno por uno a todos creo que hasta un par de colombianos igual iban 0-0 igual iban 0-0 no una serie no sale por los 3 que sale por los 3 que traen no sale por los 3 por Otamendi por Otamendi salió después y nadie la apura nadie la apura no solo la apura la aplaude todo el estadio la aplaude y esto lo da la historia porque calculo que si el que saliera el 4 de ¿cómo la tenés con el 4 de Colombia? ¿a qué te hizo? ¿cuánto va a Argentina? de Kosovo hubiera sido muy grave no hubiera sido muy grave porque en la final de la Copa América salió el 4 de Kosovo en el mundo de hoy no tenemos uno de este panorama y tengo muchas cosas para decir primero eso es ganar con la camiseta eso es lo que se llama ganar con la camiseta que es el el favor que le da a los rivales la historia pero si y no ¿y por qué hablé recién de los 50 años? porque para mí la historia dura 50 años ah ya no sé si dura 50 años pero se va erosionando que es lo que pasa con Italia por ejemplo y ahí estoy con vos en este o con Independiente si fuera tan así que la selección paraguaya le tendría miedo a jugar contra Hungría y la verdad que ah bueno pero estoy de acuerdo con lo que decís pero como que uno va revalidando porque Brasil fue campeón en el 2002 gana Copas América no es que desarrolló y es algo muy curioso yo siempre pienso en Hungría yo también pienso en Hungría y en República Checa y digo que terrible debe ser ser húngaro de 30 años no haber visto nada o de 40 claro y no haber visto los grandes éxitos y te gusta el fútbol obviamente y ver que ahora es una selección que no pasa nada que revivir de repente es jugar la primera ronda de la Euro el fútbol el fútbol tiene 100 años si ahora me pongo en el vaso medio vacío de como húngaro Hungría jugó bien 8 no un poco más llegó a finales de de Juego Olímpico creo que ganó Juego Olímpico llegó a finales de Mundial pero jugó le ganó al campeón mundial 8 a 3 con baile cuando iban 12 años de fútbol entonces fue una parte importantísima de la historia cuando el fútbol estaba tan diseminado por el mundo como para que uno pueda evaluar es como la teola ¿cuánto equipo jugó en la época del mundo? ya Uruguay era campeón del mundo el mejor de 8 ya Uruguay era campeón del mundo cuando Suecia cuando Hungría era bueno ya había sido campeón olímpico Perú ya había Uruguay diseminado por el mundo chabón el fútbol internacional empezó acá ¿qué? ¿qué? en el río de la plata en Estados Unidos ahí está en Estados Unidos en los lugares primeros mundiales por eso digo yo que los últimos 50 años son los más importantes ¿qué está diciendo? ¿qué mundial hubo en Estados Unidos? no, no en Estados Unidos era un participante era un participante dos mundiales primero y nunca más empezó ¿qué es eso? no ¿quién jugaba? en Estados Unidos Uruguay Chubolavia y Hungría creo por él Inglaterra Escocia no sé si Escocia no sé la Escocia nunca jugó al fútbol lo inventó mirá por eso lo inventó y nada más en el diario no sé si Escoces o Irlandés ahora me ha dado la duda por la final de España en Inglaterra vi muchos videos cosas en Inglaterra dice algo así como palabra en español es la hora de la venganza así grande no sé qué y después el chiquito dice vienen a sus playas le usan los bares salen a no sé qué vamos español es la hora de la venganza contra el equipo inglés me contaron como muchos chicos Gibraltar también mirá muchos españoles están chocando ahí El Bardo nos dice nos pregunta ¿La Macho festejó dos veces ayer? es posible es posible que al enterarse de la victoria de España y antes del partido de Argentina haya pensado si perdemos ahora soy un boludo ¿podría haber salido campeón con España? no soy un boludo no le confirmamos a Alberto que sí son sanduichitos de mío lo que estamos comiendo yo estoy pensando que él como español porque él sí es español sí salió campeón como español como hincha y como argentino bueno te estás pensando lo que dijo todo el mundo lo mismo pasó con Scaloni Scaloni se siente español vive en España tiene familia española entonces estaba contento por España también quien estaba contento también era la amiga Jamal el bebé jabonado por Messi claro y posteó una imagen de él con la Eurocopa y una imagen de Messi o no sé quién la posteó alguien la posteó Messi con un negro y pusieron acá hasta el fútbol no sé qué y se van a enfrentar digamos que es el ex bebé ya no hay bebé y es el bebé el 17 se van a enfrentar sí para mí no sé si llega para mí no si llega Messi muchos pensamos que ese llanto desconsolado no y entender que ya sabe que era porque nosotros no lo sabíamos no nosotros no lo sabíamos que era su partido yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que no iba a ser solamente de Di María si él terminaba en cancha al terminar esto es lo que posteó la amiga la cabra y el chico una cabra grande una cabra chiquita el 10 el 17 mirá justo el bardo dice un visionario Jorge así que dentro de un año y medio vamos a ver si Messi juega o no porque dice que no ya Z Román dice más títulos más finales más mejores de la historia y el bardo no se agrega Estados Unidos salió tercera en el mundial del 30 ojo le ganó a Yugoslavia o Serbia si van 6 equipos pero bueno es distinto vinieron 6 porque era acá porque era en sí venían en barco no había habitación el rey le tuvieron que pedir al rey caro los rumanos fueron los equipos que vinieron la que tiene se la van a pedir también no eran 6 no 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 van a entrar más o lo voy a decir no sé de ellos hasta vos vos decís que de las 4 2 que ya dijiste grande mentira yo nunca dije grande mentira más defiendo los títulos defiendo los títulos olímpicos de Uruguay 2 4 es como de cabal como que ahora hagamos un mundial de cabal y son 3 y bueno vos vos sos árbitro de cabal no 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 un género no ya sé que no pero existió como lo dijo sabe va a volver a ser peleador como ahora hay que entenderle todo lo contrario de lo que dice y usted dice sí esto viene de una serie de hechos que se dieron ay vergonzosos en el chat ¿va a volver a salir campeón de Uruguay en este mundo? es muy poco probable no hay probabilidades para mí es muy probable no no es manera que sea muy probable sí es más probable que sea probable pero tiene muchas más probabilidades que el 95% del resto de los países está tergiversando las probabilidades no está jugando con probabilidades a sacar probabilidades vos tenés más o menos unos 200 países no hay 10 hay hay unas 200 federaciones de puntos que puede jugar regalos no no estoy manipulando estamos hablando de equipos que pueden salir campeones no estoy hablando de todo lo que hay pero esperá el 95 ahora llego al número de él no estoy entendiendo el número de él no ¿cuántos son cuántos son el 5% de 200? 10 nombrame 11 equipos que sea más probable que salgan campeones que Uruguay no no fácil dale Argentina Brasil Inglaterra Italia Francia España Inglaterra ya discutí Inglaterra Inglaterra llegué al 11 Inglaterra Véxica Uruguay Uruguay Suiza Suiza Uruguay Uruguay pero Véxica no es más probable que salga campeón y que de Véxica mismo fue el primer programa o el segundo de Véxica que pensamos que el fútbol no está en Japón por favor Japón creo que más probable sea el campeón Turquía que Uruguay hoy por hoy está tratando de convencer no voy a caer no voy a caer del mundo de América no 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 Turquía no tendría nada podría jugar bueno tremendo y quería preguntarles también Colombia si lo pierde en el show durante el tiempo o lo pierde con el rezo desmedido también todos todos porque la iglesia la iglesia que hicieron en la concentración vieron eso no Borja trajo un pastor y hubo una reunión con los jugadores y música y rezos en la concentración bueno y si cuando vos dejás todo en manos de Dios y Dios se arregló eso mismo dijo Borja en el twitter de la cobertura espectacular que hizo ayer en la final y se lo dijo Suárez a Borja se lo dijo Suárez cuando Borja boqueó cargó como dijo Suárez baboseó baboseó Suárez dijo no está bien que hagan eso porque todo lo que hacemos nos está mirando Dios y todo vuelve y decirle a Borja que le acabó de botonear a Dios lo que hizo después claro el rezo que quiso hacer Borja fue como para pedir perdón perdón lo que dice Suárez parece un tren a Borja es innecesario y como te sentí después de haberle pedido tanto a Dios y que no te da bola y peor como te sentí después de pedirle tanto a Dios si haces un gol o tenés éxito no es verito organización porque ¿quién conquistó América? Dios ¿en nombre de Dios? ¿en nombre de Dios? por ahí conquistamos América puede ser está bien llega Tony Gannem leo el de Tony Gannem y vamos a por el informe Jorge sí pero lo pedimos dar antes una mini Gannem antes de Tony Gannem Gannem Romano Tony Gannem me contó mi becario chino una una expresión que ¿saben cómo es? ¿en dónde? en China en vez de en la moto la carrocería sos vos muy guay ¿cómo se dice eso? así que yo soy sorprendido yo le cuento en la moto la carrocería sos vos y dice oh nosotros tenemos unos parecidos que es lo mismo dice y me dice in the car iron protect you in the motorbike you protect iron buenísimo que buenísima muy largo buenísimo el largo el chilo es más cortito el chilo es más cortito ¿qué es el iron? pero el hierro no lo protege pero pero es sin gracia está bueno para charlo porque necesitan darte el postulado que nosotros ya lo damos por entendido en la moto en la carrocería lo damos por entendido en la moto en la carrocería en la moto vos proteges si vas en moto vos proteges a la moto y listo no me aclarés lo del auto ya sale eres un dicho no me aclarés tampoco son la carrocería de verdad es una publicidad es una campaña no es que te pintan no es que vas y te pintan gratándote la no te llegaron no te llegaron al chapito claro el motociclet es el casco de la moto también claro te gusta más ahí no 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 que che dice Tony Gannem si Tony Gannem si querés leerlo pero mientras tanto digamos más le vale que vaya el domingo porque es uno de los culpables de este libro si él y Leandro Leandro que no me equivoco que disculpa buenas noches si los mundiales tienden al infinito si es cierto Uruguay tiene posibilidades de campeonato de nuevo lo mismo que en otro país eso es verdad si si totalmente y a la vez le voy a dar un poco de razón a Jumago en lo siguiente si vos apuntabas a lo absoluto desde que Uruguay no tiene chances que tenga muchas o buenas o pocas oportunidades si es relevante porque no tiene chances o sea yo digo que tiene chance pero es con íntimo entonces tiene mucho tiene mucho imagínense si Argentina tardó 34 años en la habitación de nuevo nada es el mejor de los últimos 50 años Uruguay se va a tardar 200 y como no estamos seguros si dentro de 200 años va a seguir existiendo el fútbol ni Uruguay ni Uruguay podríamos tenderlo a cero bueno dice que va a ser lo imposible por estar el domingo ah pensé que lo imposible es porque sea Uruguay también por ahí por ahí tiene contactos mostráselo a Tony Ganaver quiero dejar en claro que me cae muy bien Uruguay si 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 mirá lo que es está espectacular es lo que es ya elogió la etapa a Tony Ganaver va a estar con premios premios precios promocional hay un amigo muy promocional muy ah y te lo pueden debitar además 33% 33,33% ayer me dijo ¿sabes? ¿cómo es? no sé sí sí no hacemos allá bueno es barato por eso me podría dejar este momento es barato es barato es barato ayer un amigo que es fanático de los libros de buenas y manijas pero no conoce el programa creo dijo que quiere dibujar la etapa del próximo opa ya estamos negociando que pongan los pliegos cobramos cobramos es un presente es un libro de buenas y manijas y que lo sigan a ella el próximo tiene que vivir con la etapa en blanco es presente los libros ya hechos ya está y va a ser el mejor a los tiempos bueno un informe Jorge bueno sí va a ser un informe corto al final el otro día vino con lo mejor del mundo mundial sí por eso ahora yo ya no me anillo decimos decirles que esto va a ser muy bueno si lo dijiste ¿para qué lo vendí? ¿lo vendiste en el grupo? lo vendí ya me acordé lo vendí lo vendí yo dije yo dije que iba a hablar y esto lo voy a empezar así ¿ustedes saben quién es? ¿Leandro Martínez Granato? me suena Martínez Granato no bueno el Martínez ahora les voy a decir es un apellido es un apellido muy común pero vieron que hay unos tres en Argentina el otro día terminando el partido claro no sé si vieron ustedes esas propagandas muy buenas unas publicidades de Dibu también se llama Martínez hablando de eso que dice que en la Argentina hay gente que opina cosas muy disímiles yo opino que son una mierda son más la publicidad igual ¿qué? si es una publicidad si es una publicidad una publicidad una cazada poeta le disimulaba un mensaje para que claro ah no me di cuenta que era una publicidad todos son publicidad de cazada poeta todos vieron que entonces él dice la copa médica era una publicidad la cazada poeta hay gente que prefiere la guastaflora perdón hablando de eso vieron a a a a a que le metieron una publicidad un periodista le preguntó contanos por qué te gusta tanto McDonald's bueno el amigo pasó con Scaloni a él también se le hicieron claro a Scaloni la del Divo lo hablamos acá se habló acá lo hablaste vos en el programa no no eso fue eso fue eso fue eso fue que se hicieron los hinchas también pero esto de la nada pero no la nombró me gustaría saber cómo fue la situación perdón perdón porque yo no sabía que era la policía perdón él contestó eso contestaría una de mis abuelas que tuve que era que creía que era un jugador y sí claro porque si estás en una conferencia de prensa el jugador te pregunta cómo lo haces porque tú estás dando McDonald's porque no debe haber podido creer que le hubiera porque hay una foto donde está trabajando en un McDonald's tomando un café cuando estaba en Leeds creo el chabón fue a tomar un café y estaba trabajando con la computadora pero más allá de eso esta era una publicidad metida le salió mal porque dijo no, no me gusta y no, claro la escalón y es que la publicidad dice que quiere que hacer un Borel Dibu perdón me sale la policía me va y entonces le preguntan a él viste que la gente quiere que haga un Borel Dibu la gente no era en realidad chicos esto es el programa y bueno estaba en cubier no llegó a cerrar porque Stallone simplemente dijo no me parece no me sé ni qué él tiene que atajar y nada más tal vez supiera de dónde venía es probable incluso dice como que es el sponsor de Argentina o sea que por ahí estaba pensado para que sea un guiño de ojo y el otro ni lo entendió ni le hizo gracias tampoco bueno ahora sí bien bueno Martínez vieron que entonces en esa publicidad por ejemplo dice la pasta flora puede ser el membrillo o el batata y se lo está chido y dice no digo la pasta flora y el batata membrillo o batata las dos qué tibio qué tibio pero elegí una a mí también me gustan las dos pero elegí una si tengo que elegir sí o sí membrillo creo que la original es membrillo yo voy con batata perdón te voy a interrumpir una vez más hay algo malo de esa publicidad a mí me sorprendió no sé qué opinan la discusión que yo no creí que fuera real entre el flan con dulce y el flan con crema bueno justamente ahí a esa publicidad viene a llegar hay ínfima gente ahí yo conozco una persona no vivía en la oficina porque hay gente que no le gusta el dulce de leche ah sí sí eso está rico polémica con santiago guinés porque santiago critica que se le ponga dulce de leche santiago no puede no puede no está visitado para ver o sea lo 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 tenemos cariño respeto pero el flan es de origen en su universidad por eso en español y opinar de comida de lo que no opinas de dulce de leche claro santiago que me compró unas galletitas muy ricas en un momento él no tenía un billete yo encima la voy a dejar yo no tenía unas galletitas en plaga me imagino a jorge diciendo las galletitas que estuve esperando todo mi vida y ahora no tengo nada de plata sacando y solo sale en un euro con cincuenta sacando en una checa no ya sé de qué va a hablar porque puta madre me quiero morir ya me cerró todo bueno su primo no hay mal que hijo de puta vengo pero mirá como me dicen diga 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 vamos a suponer que despacísimo no decían nada igual ya se sabe yo todavía no todos pero no sé si sabés lo que yo sé si bien pero es que es sencillo estamos jugando estamos jugando uno justo dice flan es con dulce o con crema y se le dice primo es con crema el flan ese que le dice primo es con crema es el primo no es otro que leandro martínez granato mirá vos el primo de diga famoso por otro nombre famoso por lo más no consiguieron no consiguieron un actor no consiguieron un actor es conocido es conocido porque es tiktoker tiene un canal de cocina que les ha apodado el yeti en tiktok bruta cocina bruta cocina igual está en youtube está en todos lados claro bueno la cosa es que él a toda costa quiere evitar que lo reconozcan como el primo del diga a toda costa es de mar de plata si él creció en alejandro con acá en el partido de mirá mirá que curiosidad mirá que curiosidad lo que dice acá no el dato quiero que diga esos seis pelatos le dicen es eisa yo lo voy a leer en voz alta como está escrito el yeti granato creció un alejandro conurbano bonaerense escuchá como hago el Diego Martínez es de Mara Plata sus padres son hermanos está bien porque gracias a las madres sí no en el sentido no en el sentido no en el sentido para cargar a alguien para cargar a alguien o para describir una relación incertuosa una relación incertuosa que se está poniendo son los padres respectivos de los dos protagonistas sí y bueno él en las notas dice que sí que eran muy cercanos esto lo prueba con infinidad de fotos y dice que a los 17 años él le hizo la torta antes de que Emmy o sea Dibu se fuera a Inglaterra ya cocinaba ya cocinaba pero dice que le salió horrenda la torta que no tenía forma ni nada bueno por ahí está bueno por ahí para que Dibu una pisea no extrañara y se quedara o era agua no tenía forma propia claro ya le quita credibilidad decir que hizo una torta que no tenía forma no porque era líquida que no tiene forma propia ah la torta Baumbach claro sí y bueno acá dice así le preparé una torta que era un desastre que no tenía forma y acá el tema es tremendo porque él está con esto de que él dice que es ¿por qué querés tomar distancia de la fama de tu primo? y yo empecé como artista después me convertí en influencer hice todo antes de que Emmy se convirtiera en ti y luego la disfrazo un poco y dice no me quiero colgar de campeón del gusto ya está celoso el Yeti se empezó a hacer famoso se hizo conocido durante la pandemia porque no podía ser la casa empezó a cocinar y ahí fue cuando empezó a ganar acción para mí a mí no me gusta nada como cocina porque son la idea es que sea cocina muy básica digamos que se puede hacer cualquier día en la casa pero es todo cosas de tipo milanesa y le pone panceta y cheddar y esto no es la mía la cosa es que el Yeti yo lamento que esto no lo podamos compartir así directamente pero el Yeti ha participado de vieron el programa Got Talent que está en todo el mundo que te pregunta si tenés un televisor tal si estuviste yo podría ir porque estuve creo en los 80 va gente y muestra su talento ese programa está en muchos países del mundo entre ellos Checoslovaquia porque se llama Checoslovenco porque lo comparten no saben que la industria televisiva y ahí está él él es mirá vos él está ahí lo traducen ¿no? vengo a pintar voy a hacer una forma de arte abstracto de pintura vengo a hacer una forma de art abstracto no sé traducir bueno ya con todo el jurado Checos y entonces él se empieza a vender un poco de humo de quienes le preguntan si Messi es argentino Messi no Messi si Messi argentino 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 escuchen escuchen ¿cómo es posible que Messi lo hace así? porque es argentino el papa argentino Francisco argentino Leandro Leandro yes ahora sigue ¿ustedes saben lo que hace? ¿a qué se dedica? ¿por qué va al talento? dibuja dibuja dale 700 oportunidades y no lo van a sacar igual yo creo que sí porque estoy pensando en lo más bizarro de todo y capaz que es muy guarango para grabar una tela pinta con la poronga no hoy lo cancé digámoslo de verdad sería difícil no tiene nada de raro es más fácil que lo que hace es mucho más fácil que lo que hace de verdad pues simplemente le diría que sacase un miembro viril mojarlo en un tacho de pintura y luego pasarlo por por la tela ¿sí? dibujando formas ¿pinta con la mente? pasártela casi casi es más difícil que pintar con la mente ¿no? ¿por qué te lo digo eso? porque hoy en día vos tenés la tecnología eye tracking con la que por ejemplo Stephen Hawking escribía sus palabras ¿no? en la computadora que vos podés con la mente vas señonando y sí Burrich Burrich mucha gente que es argentino es argentino arrancamos a hablar de Peter sí perdón hablando de arqueros es imposible sacarla con la vista como sí exacto ayer 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 perfecto sí sí bueno él es el inventor está en el libro Guinness de los récords para para el libro Guinness de los récords tiene ¿tiene récords o tiene lo primero que hizo alguna vez todo invento es un récord todo invento es un récord es el primer es el primer si no se puede contrastar contra otra cosa sí es récord si no hay otro que lo haga más y mejor que vos pero tiene que verote claro si vos lo inventaste todavía no se propagó ahí está todos los inventos son récords de velocidad sí porque llegaron primero sí ahí estoy con vos voy a hacer una cosita más de esto de esto de 2015 también porque sí sí 2015 gana el eslova gana el programa uy qué spoiler o sea que estuvo bueno yo creo que lo iban a sacar yo creí que iban a sacar digamos que no hay no hay talento en Venezuela o tiene muchísimo talento un argentino pero esto llegó geteando cómo hace con eso porque después no era con el octavo del final 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 eh ganó no entiendo y luego fue a Got Talent Alemania hay muchos eh no me sale en este idioma en checo querés decirlo claro me sale como en checo checho Rashmi que tiene que pasar etapa y la pasó y la pasó y la pasó y siempre hacía lo mismo sí o parecido ahora bien es único él transforma su arte en deporte digo yo porque cuál es la característica del deporte además de que tiene que estar compitiendo que ahí lo está haciendo compite contra otras personas actividad física riesgo de muerte ahí está ahí está ahí está pinta con un devolver no 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 te hagas el que sabe es lo que yo sé pintor ocular él es el inventor mundial de la pintura ocular y yo para los que no lo han visto entonces que había uno que se voy a espera 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 le voy a mostrar lo que está haciendo ahí está aspirando pintura yo no lo puedo dar y ahí se aprieta la nariz no no se puede creer y llora pintura de colores pero malísimo lo que pinta no no ahora vamos a ver mirá Francisco yo lo puedo yo lo puedo mirá mirá ahora mirá empieza a tirar mirá ahí tira chorros no sé si lo llegas a ver pero va tirando chorros mirá mirá lo que son estos chorros tengo muchas preguntas ahora justamente no ahora los chorros y ahora esperá que te muestro porque ahora agarra otro color también mirá mirá lo que es eso llora llora con lágrima de una madonna malísimo lo que te digo no mirá ahí agarró azul forma verde claro forma verde dentro del ojo porque todavía le queda amarillo el conducto lacrimal la gente está desesperada no sabe si es horrible si esto es bueno o malo a veces tira chorros a veces le va cayendo por entre los dedos no es lindo es un horror es muy desplorífico no pero es arte abstracto ves yo la primera vez que lo vi casi lloro pero no no sabía que era argentino pero lo había visto y ahí termina le hace su firma que es un ojo con la mano y entonces ahí muestra muestra el arte la verdad que todos le terminan diciendo ano 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 recuerda que ano es si en checo una de las cosas que aprendemos pero como podés tocar un punto y es un talento es un talento es un talento pero nosotros debes hacer cosas normales cantar lo único que te voy a decir Jorge es que hoy yo hice lo mismo no tremendo pero con la nariz con pítula roja con pítula roja el turco que tiraba leche así ¿no? una pinta el pelo es más común no 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 me acuerdo lo mostró porque creo tiraba leche pero mucho más lejos con el ojo a todo esto dice Zeta Román leches para que se vea que eran líquidos dice Zeta Román que dejó el contador cuando decimos P el programa de la semana pasada igual le dijo es muy bueno como maneja el tema de las emociones ¿por qué? porque en un momento le preguntan ¿cómo se le ocurrió? claro ¿cómo descubrí? claro porque había el que tiraba leche inseguro no es lo que le ocurre bueno ahí cuenta algo en algún momento él debe haber se dio un saque y le salió con el ojo yo pensé eso yo pensé eso bueno no les pasó a ustedes a mí me ha pasado estando muy congestionado muy congestionado sonarme a nariz y que me salga no me puso no me puso no me puso no vos tendrías que hacer esto me puso tomar pintura voluntariamente voluntariamente no lo harían inundado bueno no él empieza ahí con los eslovacos tirando toda esa parda medio chava eslovacos checo no puedo decir uruguayo que argentino los dos pero en ese caso sí porque el show es rioplatense ah es el show de checolovacia él dice que su abuelo falleció y ahí se larga a llorar en medio de la entrevista pintura 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 suena en todo lo colón en la celeste y blanco se lo mandó para el aire y dice que pensó y dijo voy a hacer esto para homenajearlo y ahí empezó a pintar la homenaje que él podía pintar con el llanto digamos en la metáfora y ahora tengo muchas preguntas más preguntas ¿qué tipo de pintura es? bueno él empezó cuando descubrió que quería hacer esto empezó primero a investigar acerca de pigmentos vegetales que no fueran alérgicos y luego estuvo dos años trabajando alérgicos 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 que no fuera él por ahí alérgicos a él gracias y entonces trabajó dos años con médicos con esto para enfermero hay un laburo detrás hay un laburo detrás por lo menos dice el médico que se jubaba por eso dos años con médico para esto debe ser que igual dos veces en dos años distintos después preguntás si se podía meter eso por lo que dice empezó en 2010 y esto fue en 2015 así que ya venía unos años no, no él dice que coronante vegetales que se usa para las tortas bueno y por eso pues hizo cocinero por eso hizo cocinero él ese cuadro ahí lo hizo rápido iba para competir pero él dice que sus cuadros los que ha vendido por más dinero son muy grandes y que tarda meses en completar uno para en lo que estoy con él en la intimidad de tu hogar no tenés que hacer esa boludo claro ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? estoy con él en que su fama es anterior la líquida sí sin ninguna duda en el 2015 el tipo de Martínez no existía no era no sé si es la java era el primo era el primo era el primo de era de sonrosos al primo de Martínez en ese momento che aparece Nass incluso que ese está complicado ¿por qué? porque te salen cosas no sé si salen cosas por los ojos no sé cuánta gente viene en el chat pero dudo que a algunos de ellos no les haya pasado eso de sonarse la nariz y que te salga un poco por el ojo a nadie a nadie pero evidentemente vos tenés esa conexión todos tienen ese don se pusieron los ojos y los sienten en la garganta eso es su gran cosa la conexión tenés el don psicológico vos tendrías que poder intentar pintar no, no me da bastante ahora me da mucha impresión lo que hace el Dibu el 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 verdadero Dibu voy a hacer otra cosa del Dibu Martínez hablemos en este programa en 2012 oh mira lo inventamos nosotros cuando cuando no cuando era el 7 marquero de Garza y se lesionan los otros 6 se lesionan expulsan Sperman hablamos en 2012 y que iba a pasar eso es tremendo espectacular y antes de todo con ese espaldaraje pues al bubu tardó muchos años después en llegar a agarrar gracias gracias al COVID porque no sé se recuerda no, no igual en primera más en la selección previamente pero para la selección tuvo cargo de COVID a Armani para que él juegue porque en realidad hay muchos equipos y perdón vieron que hay muchos equipos de muchos países donde taja un argentino y que es un argentino que ni pasó por Argentina no tantos es casi como cuando dijiste el alquero más famosísimo de la historia de Brasil de hecho uno se volvió que es alquero de River de Rosario Central y Batalla veremos contaban el otro día que los clubes de Barrio el de Granada quién es el de el de el de el de Girona quién es no lo sé no hay batalla que ya volvió con esto del Dibu hay un lindo problema en el fútbol infantil es que muchos chicos ahora quieren ser roquero lo cual es un problema y Gazaniga ese sí no pasó por Argentina Brasil y Muso Muso Brasil pero dos partidos medio campeonato y es más Gazaniga no tiene un hermano que juega que es arquero también en otro equipo Gazaniga sí pero no sé si antes había contado del Dibu que lo rechazaron en River porque fue hacia esta edad en la cual le contestaron ya tengo arquero claro como cuando vas a jugar y dices no ya estamos todos había un grupo de Whatsapp y ya no está tiempo y que bueno tuvo la la suerte el que coordinaba inferiores donde fue independiente era Santor que es arquero y de alguna manera le dio condiciones y con la suerte sobrevivir al independiente es un arquero jodido sí muy poco dijimos quienes son los tres mayores que van a la selección olímpica Jerónimo Rulli que ya fue arquero es uno de esos arqueros que atacan en España es uno de esos arqueros que atacan en España desconocidos no es campeón de estudiantes de América con estudiantes pero era el titular de estudiantes creo que es el que fue al intercontinental el que le mete Messi el gol con el pecho igual creo que no hay titular de estudiantes porque es un no es una sociedad anónima no es un equipo comprado con alguien lo importante bien bien bueno que ese es un tema que se viene ahora los estudiantes no pueden ser titular son ayudantes no lo tienen instalado lo que pasó ayer se viene esto lo tienen instalado están instalando sí bueno Rulli que ya fue arquero en los Juegos Olímpicos parece mira mira y va Otamendi que tiene más de 23 tiene más de 23 y más de 32 también número al revés y Julián 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 tiene más de 23 sí 24 pero también va uno que tiene 23 hay otro campeón del punto más Tiago Almada Tiago Almada porque en realidad es un sub mal describido ahí faltan matemáticos 24 no porque eso lo sub lo que sea es a una determinada fecha no es claro pero el prefijo sub es un poco ahí está usado como menor o igual que en ese caso igual sub 23 es hasta 22 de nuevo claro pero como dice Fumago a qué fecha no 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 y recuerdo otra cosa que un sub 23 es que no puede llegar a 23 no está bien pero por ahí la fecha era el 30 de diciembre de 2023 claro a esa fecha tenía 22 pero cuando son las categorías por lo general son por lo general creo que casi todo es por año ahora ¿Va Tiago Almada de los Juegos Olímpicos? sí lo acaban de imputar por acomechar a un hombre en octubre de 2023 no 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 lo acaban de imputar ahora el incidente fue en 2020 ya está en París así que ya no ahí es traición pero me lo guardan ese cosa tenía una denuncia ¿no? aparte tenía una denuncia por ejemplo ah sí ¿Viago Almada? sí era parte no sé en qué quiero pero ella no está denuncia pero era parte no sé porque por ahí era parte del grupo que fue no del último caso no del caso sino un anterior en una fecha con ¿cómo se llama? el último caso es el de los Rangers no sé eso es el último caso argentino ganaron los Pumas perdieron y ganaron ¿eh? perdieron y ganaron perdieron el primer partido luego los franceses de parranda perdieron dos jugadores perdieron dos jugadores por eh abuso sexual presunto abuso sexual están presos están presos en ese momento en la provincia de Mendoza es más habían vuelto acá y se los llevaron sí sí y ahora jugaron en Vélez este domingo y Argentina no 33 a 25 sí y quedó séptimo en el ranking ¿verdad? o sigue no sé si estaba séptimo o no tremendo sí número uno del ranking es África ¿será? perdió con Irlanda Irlanda segundo un partidazo de visitantes la segunda vez en no sé cuántos décadas que le gana Irlanda a Sudáfrica y el partido se define con dos drops desde la loma de los objetos mira de un apertura suplente que entró para los últimos minutos y fue muy emotivo y espectacular ¿y es un poco especialista en drops? es como la verdad que yo no lo tengo no lo tengo pero bueno es el pateador del equipo pero es suplente y fueron un drop fue de muy lejos y el otro fue en el instante y los infinitos en el partido espectacular pasaron así que fue muy muy emotivo ¿qué le parece eso que el ranking termina cuando termina cuando se va afuera digamos a mí me parece una gran manera de terminar con la discusión pero es que o sea están todos avisados de que el tiempo está cumplido y de que la próxima interrupción que no sea penal termina o sea vos tenés una jugada más por decir hay varios deportes no puede haber 10 jugadas si se las quitan claro si si mientras las quitan entre ellos legalmente si si para mí eso el fútbol estaría bueno porque estaría bien claro cuando no estaría ese problema oh mirá los clases mi hijo de puta lo terminó cuando sacó el arquero el otro día vi eso medio que de facto en el fútbol pasare de facto te lo termina cuando hay un saque de A pero deja la última jugada pero la costumbre se volvió una pelotudez de que esperan a que saque la izquierda pero si si es corner casi siempre deja pero si algo que hay es que se cumple el minuto ese pero como justo recién la agarraron y están yendo para adelante bueno lo dejan terminar la jugada cuando lo hace le tira la broja cuando lo hace le tira la broja la manera de cortar con eso sería tomar esa regla pero para mí no hay que permitir la mirada de que el que está siendo acosado recupere la pelota y la saque a mierda es lo que hace el rugby es lo que hace el rugby claro algo que pasó ayer en la última pelota no, 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 no qué tardó tanto el hábito y digo lo que quería era el silencio y no, no, no para mí han pasado dos cosas primero estaban chequeando que efectivamente no haya habido un penal más lo pusieron y que ellos lo pedían segundo no querían dejar reanudar porque pelear lo pelear mil veces y después daba la impresión pero eso debe ser más una impresión que una realidad como que Borja decía bueno, si la vas a soltar yo me voy a quedar acá al lado cosa que reglamentariamente ya no existe pero no creo que fuese en realidad lo que no quería que la tire no, no, claro Borja no quería dejar la instancia para que no reanudara el juego pero la refería y estuvo en vivo porque por un lado decía no, no, no esto se sigue pero el patrón no lo seguía como diciendo no podía porque no había declaro no podía dejar la cara igual seguía dando vuelta como esperando aparte si lo querés sacar porque lo sacás o lo que terminaste el partizo terminó así después lo quiso en realidad terminaba ahí se la dio para que pate y lo terminó y era poco claro su gesto tampoco claro bueno bueno ya estamos no hay 20 dale terminamos leo los últimos ZRAMAN dice anoche el partido de Argentina se alargó el final al pedo sacaba el tipo y terminaba lo que decíamos NAS dice lo mejor como el básquet suena la chicharra y chao también eso también es bueno ZRAMAN dice la NBA se la pasan haciendo falta los últimos 10 segundos de un partido reñido de la NBA puede durar 20 minutos claro cuenta bien porque me hacen la falta pero eso son juegos con reloj con relojes que para claro no es lo mismo con lo de la chicharra se pueden hacer y tú les que no si vos haces lo usás en full de una forma táctica de cierta forma táctica vas a hacer un full intencional bueno eso es a vos eso fue evolucionando el 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 donde está la pelota se termina el partido si va en el aire y llena la chicharra se muere ahí en el baje si está en curva descendente no no si salió de la mano si salió de la mano no puede ser una persona de un metro ochenta y cinco tampoco y la saca todo el tiempo como si un arquero si o un francés de un metro las dos variables son modificables pero el francés es más leve no se quedaría te cuento desde hace unos cinco años más o menos en los últimos treinta segundos del partido que pasaba antes como el tiempo en el handball corre salvo que los paneles te referí porque se está apretando tiempo o por que hay una sanción de dos minutos o algo de eso el tiempo corre todo el tiempo en los últimos treinta segundos que hacían a veces los jugadores y yo me esperaría más allá de eso por ahí vos perdías la pelota y de alguna manera buscabas ensuciar un poco la reposición del rival para que corran los segundos la patea lejos no eso no se puede porque eso es infracción la pelota la tenés que en el lugar si la tirás lejos ya de por sí es dos minutos pero ahora además de ser dos minutos si vos por ejemplo no dejas reanudar el juego rápido los últimos treinta es roja y es penal directamente es penal no podés y hay partidos que de una manera ridícula se han definido por un penal recuerdo uno por ejemplo del mejor jugador de todos los tiempos de Hansen cuando para Dinamarca no me acuerdo contra quién en un mundial está entiendo la pelota porque ya faltaba muy poquito cuatro o cinco segundos llegué muy tarde y le hacen lo que llamas juego pasivo cuando vos no lanzás tenés una determinada cantidad de pases y después te cortas te dice no listo ya está le dice listo ya está y él hace como que no entendió del todo eso y hace un pase más ese pase más faltaba un segundo con un penal roja y le empataron el partido en el último segundo vale en el último segundo no por tiempo hormiguitas ayer me mostraron un jamalista sueco o suizo o noruego o eslavo de un metro sesenta y ocho mucho más bajo que todos los demás campeón olímpico MVP muy famoso vos lo debés conocer no pero lo conozco tanto Lugomir no conozco tanto de Lugomir Brañes mirá lo que era pero no de ahora de otra época miren el tamaño de Lugomir ah mirá que chiquita o el otro es muy alto o dos cosas seguramente un enano claro y Z Román justo referiéndose a la altura dice el francés de dos metros seguro que es africado pero no chino que es lo que estamos hablando fíjense fíjense lo que era al lado de sus compañeros tengo muy alto no está igual siempre 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 lo ponen al lado de una es como Juli que petisita la ponen al lado de tengo fotos con Sophie Bull que mide 1,89 y si parece que Sophie la hija la hermana de Eric la hija la hija de Eric Bull Lugomir Brañes 1,68 sueco ganó 1,68 no es tan bajo tampoco y para el sueco es bastante petiso plata en cibes la estatura media de los suelos es bastante más 3 veces campeón de Europa una vez campeón del mundo dos veces subcampeón del mundo medalla de plata en Juegos Olímpicos 1,70 bien bien bueno Campazo ha tenido una gran campaña con 1,78 en un deporte donde hay mucha más altura que en el campo 1,80 algo 1,78 10 zapatillas 10 centímetros más 10 zapatillas porque con zapatillas él dice que tiene el 80 bueno pero todos no es que los petisos tratan de sacar ventaja siempre lo digo por conocimiento de causa sí 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 si me dice bueno yo como zapatillas estoy en el 1,81 igual acá dicen que me doy 1,81 si te roban y dicen sí, sí voy bien, bien hasta qué hora es el evento no saben hasta que la vela no arda hasta las 3 3 y media charlamos un rato hasta que se vendan todos los libros ya sea por la onda o por el espacio que tengamos disponible entonces me repetís la información antes de irnos del evento este domingo es 3 horas este domingo como bien decís 21 de julio 13 horas en Yajoré 347 muy cerca de la estación Gardel de Abasto Sub TV también en Yajoré y Corrientes en el JJ circuito cultural 13 horas ¿qué hacemos? vamos a presentar el libro de los Juegos Olímpicos vamos va a ver un video va a ver vamos a presentar el disco de los Juegos Olímpicos va a ver unas ricas empanadas vino muy graciosas exacto lindo lugar un domingo mediodía fácil de ir porque tenés la B entrada de la Tlanta si querés comprar el libro va a estar el precio promocional solo ese día un escándalo si querés comprar el disco no se vende el disco es gracioso viene con el libro viene de regalo con el libro es más pero también podés entrar en algún momento 5 por el libro también ya hoy y domingo vamos a decir como y hasta puede ser que haya el tema sentido no, no puede ser va a ver va a ver es inevitable no hay vuelta atrás de todo tremendo así que bueno hasta podríamos componer un tema en el momento por supuesto si así para la gente tipo cadáver exquisito exacto que bueno que bueno entonces quedamos para el domingo 21 de julio perdón quedamos para el domingo 21 de julio para mis fans perdón para mis fans yo a los dos días voy a viajar en avión o sea puede llegar a ser la última vez es la verdad es tan probable como que Uruguay sea el campeón del mundo por ahí te gusta Brasil y no voy a volver nunca más no, no voy a Brasil para volver seguro pero no, acá también pero hay que ver la realidad que me caiga el avión ¿cómo te vas a caer del avión? ¿se caerá el avión? ¿se caerá el avión? no, es lo que que yo me caiga el avión es muy poco probable que me caiga en el avión eso es probable es muy fácil yo me caí varias veces saliendo de un avión yo creo que nunca cuando va a la noche y el avión está un poco así vos querés ir al baño ahí pasás están todas las mantas salidas no, yo me llevo puestos pies yo me llevo puestos pies pero nunca me caigo yo no me caí nunca si vas haciendo en él no se mueve tanto claro pero uno se mueve así yo tenía un malo muy petizo ese es un dato ¿cómo lo veo? más petizo que el sueldo que se levantó para ir al baño justo al momento que tenía una turbulencia y quedó pegado al techo ¡qué bueno! bueno, el otro día vieron que hubo una turbulencia muy grande en un avión que iba a Uruguay y a uno lo sacaron del porte equipaje porque no tenía puesto el situación de seguridad claro y quedó dentro del porte equipaje es increíble el porte equipaje de los avances como de los autos que va arriba claro no, no, no bueno entendemos, ¿no? ¿saben cómo le dicen al porte equipaje en Uruguay? ¿cómo le dicen? es espectacular ¿al del avión o el del avión? no, el del avión al del avión al del avión lo que va el que se pone arriba y gata tarampiona ¿cómo? tarampiona no es el nombre de un animal mula no elefante telo iguana vaca la vaca pero era la mula ¿o no? o el burro es la vaca bueno, gente adiós nos vemos el domingo nos vemos el domingo gracias por todo adiós un beso en una rodilla